Cosa Bella Cosa Bella Conmigo mismo Que a tu corazón le diré Que eres la dueña de mis sentimientos Que sueño despierto tan solo pensando en ti Te has convertido en mi reina y mi todo Has robado mi corazón No puedo estar sin tenerte en mi mente Siempre estoy pensando en ti Fabrico sueños contigo despierto Ya casi no puedo dormir Ya sin temor confese a todo el mundo Lo que yo siento por ti Y mis amigos me dicen que yo No debo seguir así A ti te quiero y estoy decidido Al fin ya te lo diré Que quiero ser el hombre de tu vida También tu razón de ser También tu razón de ser Pero al mirarla no sé explicarle y no sé qué decir Mi bebé te quedo tranquilo y yo no sé qué hacer al momento Que estoy de marzo Que estoy loco de amor Yo no puedo más vivir sin tu amor Y te lo quiero decir si no me voy a morir Yo no puedo más vivir sin tu amor Y te lo quiero decir si no me voy a morir Que sin ti no sé vivir Ojalá pudiera decirte Cuando te quiero decir si no me voy a morir No puedo estar sin tenerte en mi mente Siempre estoy pensando en ti Fabrico sueños contigo despierto Ya casi no puedo dormir Y así temor confesé a todo el mundo Lo que yo siento por ti Y mis amigos me dicen que yo No debo seguir así A ti te quiero y estoy decidido Al fin ya te lo diré Que quiero ser el hombre de tu vida También tu razón de ser Pero al mirarla no sé explicarle Y no sé qué decir Le quedo tranquilo y yo No sé qué hacer al momento Que estoy de marzo Que estoy loco de amor Yo no puedo más vivir sin tu amor Y te lo quiero decir si no me voy a morir Yo no puedo más vivir sin tu amor Y te lo quiero decir si no me voy a morir Que sin ti no sé vivir Si supieras el apetito que tengo de ti Chula Cosa bella Zúmbale 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 Gracias por ver el video.